Está con nosotros en estudio Rafael Paternay, quien es sociólogo, es además investigador sobre el tema especialista, digamos, en todo lo que tiene que ver con criminalidad y además fue director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Gracias por venir inaugurando esta primera semana de Ciencia de Vida. Muchas gracias Pilar por la invitación y todo lo mejor en esta nueva aventura periodística. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos empezar por varios lados, pero la verdad que el tema de la seguridad es uno de los temas de disputa política en los últimos años, pero sobre todo en este año. Y parto de algo, de un dato concreto que tiene que ver con el informe que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto a estas denuncias, más de 100 denuncias de abuso policial que, si lo leo por acá, abarca desde allanamiento ilegal, amenazas, lesiones, provocación policial, falta de atención médica, que además el adelanto lo tomó por la Asociación de Abogos de Oficio. ¿Cómo ves vos respecto a esta situación? ¿Es nueva? ¿Se juntaron estas 100 denuncias que fueron las denuncias que llegaron? ¿O es que la legislación actual está, de alguna manera, provocando, dando un marco para que esto se agrave, se pronuncie? ¿Es difícil definirlo con precisión, el alcance, si estamos ante un aumento? En primer lugar, no es un fenómeno nuevo. Tú bien decías, la seguridad es un tema crucial. El delito se ha multiplicado y ha sido motivo de debate político. La disputa sobre las cifras también es un tema que en algún otro momento podemos abordar. Hay muchos componentes, la naturaleza del delito por su visibilidad, pero también por su invisibilidad, genera complejidades a la hora de verlo. Pero está apareciendo ahora, en este contexto, que también es un contexto que está marcado políticamente por la discusión en torno a la LUC, aparece un tema que es de larga duración y que es estructural y que es importante, que no es menor. Y que sería bueno que como sociedad, incluso como sistema político, no lo minimizáramos, que es efectivamente la cuestión de la violencia del Estado o de la violencia policial. Que tiene un largo recorrido, que tiene distintas manifestaciones. En un país como Uruguay, que podríamos decir en términos estrictos que no ha tenido tradición de gatillo fácil, no quiere decir que la policía no haya cometido errores y no haya cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, pero no la lógica del gatillo fácil como podemos ver en otras sociedades donde la policía participa de redes de ilegalidad, en donde la muerte forma parte de sus mecanismos de expansión y de control del territorio, o sea, lo que pudiéramos haber visto en Argentina, en algunas provincias, en muchas partes de América Latina. Yo estoy convencido que no tenemos ese problema por ahora, y afortunadamente, aunque tenemos otros, que están asociados a largas tradiciones de funcionamiento cotidiano, a una forma de entender el problema del delito, a contextos políticos, el tema de la violencia policial. De hecho, en el año 2016, para remitirnos a algo que ya tiene algún tiempo, pero que no está tan lejano en el tiempo, la Universidad de la República, CERPAJ y el Sur, hicimos una investigación tratando de explorar la forma, la magnitud que esa violencia tenía, sobre todo en la ciudad de Montevideo, y nos encontramos con muchas manifestaciones, con muchas caracterizaciones de esa violencia, que puede pasar desde malos tratos, desde abuso, desde agravios verbales, desde golpes, desde detenciones injustificadas, desde ejercicios de estigmatización, desde violencia física, y algunas manifestaciones también de violencia más severa. No es un tema, que después lo podemos situar en un contexto, pero obviamente no es un tema nuevo, y ahora, en un contexto diferente, es otra sociedad, es otro país, hemos tenido dos años de pandemia, hay un nuevo gobierno, hay una ley que, de alguna manera, marca aguas en el camino de la seguridad, y que podríamos interpretar, yo lo interpreto así, una ley que habilita, lamentablemente, alguna de estas manifestaciones, poder entender, poder entender si esto es más o si esto es menos, es difícil porque no hay datos aparte, ese es el gran problema, los datos son cegados. Y lo dice quien viene de un observatorio de liberalidad, ¿no? Claro, el reproche, puede haber un reproche de coyuntura al gobierno, a las instituciones, tal vez es un reproche más abarcador, ¿no? Incluso yo me puedo incluir en el reproche, más allá de que hace 10 años que no estoy en esto, pero, ¿por qué? Porque son zonas del registro de información y del registro de estadística muy delicadas y que requieren mucha precisión, y aparte requieren que sean visibilizados, poner el ojo en cuándo hay una muerte violenta producida por la policía, en qué contexto, cómo ha evolucionado, cómo ha respondido el sistema de justicia, es todo un proceso de construcción que no es tan sencillo hacer, y que además debe tener una cobertura institucional, o sea, el proveedor de información no puede ser el Ministerio del Interior exclusivamente, tiene que haber un espacio de consolidación técnica, porque este es un tema muy importante. Y que no es solo la seguridad, tiene que ver con la policía, ni el Ministerio del Interior, como vos decías, ¿no? Por supuesto, porque aparte la violencia de Estado y la violencia policial termina teniendo también consecuencias sobre los fenómenos del delito, sobre la percepción de inseguridad, termina teniendo consecuencias que no es un campo separado, la policía, el delito, que por supuesto deben estarlo desde el punto de vista del diseño institucional, pero a la hora de entender la dinámica de los fenómenos, no la dinámica legal o política, sino la dinámica criminológica y sociológica de los fenómenos, empiezan a tener vinculación, porque la policía es parte de la sociedad, la policía interactúa, la policía está en contacto ciudadano. Y son los que tienen las armas también, ¿no? Tienen el ejercicio legítimo de la violencia y por lo tanto es un tema muy, muy delicado que tiene que tener prioridad, mirada, rigor y preocupación social. Rafael, me quedo con la parte de los datos. Primero que lo que trabajó la Institución Nacional de Derechos Humanos es lo que llamó la atención y fue una denuncia de los, como decíamos antes, de los abogados de oficio, que cómo llega, o lo que están viviendo algunas personas que están siendo vulneradas en esos derechos cuando además son detenidas, ¿no? Pero voy viendo a los datos, ¿no? Ciudad Viva solicitó datos al Ministerio del Interior que tiene que ver con justamente sobre la cantidad de policías que han muerto en los últimos años en el ejercicio de su función y también de personas muertas a manos de personal policial. Y la respuesta fue concreta, nos llegó, pero si nosotros lo podemos ver en pantalla, dice policías asesinados por delincuentes. Que no fue la pregunta, nosotros fue policías asesinados por personas porque podían ser delincuentes o no. Cuando uno puede, en situaciones que son confusas, capaz que la persona no era delincuente y huía. Y delincuentes abatidos por la policía, que eso fue lo que nos dio también parte del título que estábamos pensando cuando te invitamos. Y acá hay una diferencia entre policías asesinados por delincuentes, que fue el dato que nos dio ya el ENCARE. Es, digo, bien interesante, ¿no? Y acá hubo, en 2021, cero. Yo no sé si podemos estar viendo esas pantallas, ¿no? Esa gráfica, porque en el 2018 hubo cinco policías muertos en ejercicio de su función, en el 2019, cuatro, en el 2026, y este, el año que pasó, no hubo policías que murieron en ejercicio de su función. En cuanto a los delincuentes abatidos por la policía, desde 2018, 16, subieron a 37 en el 2019, y 20 y 21, 23 y 22 fueron los delincuentes, dice, abatidos por la policía, o las personas abatidas por la policía. ¿Cómo observás este fenómeno? Hay una diferencia, obviamente, clara en los policías. Es decir, si esta, la ley de urgente consideración, lo pongo acá, no era el tema central de la pregunta, pero de alguna manera viene. Es decir, no han muerto policías en este año que pasó, a manos de, en ejercicio de su función. Sí, es un tema delicado, es un tema muy delicado, y yo creo que los datos no dicen demasiado, porque la serie hay que verla en más duración, que tienen que ser series de más duración. Siempre es esperable que la policía, en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de esa violencia, produzca más lesividad o produzca más muertes violentas de las que recibe, por llamarle de algún modo. Si no, estaríamos en un contexto muy extraño de explicar. Pero falta información, decís tú. Y bueno, sí, hay que ver, hay que situar los contextos. Uno podría decir, bueno, los casos de policías que pierden la vida en el ejercicio de sus funciones son pocos. Puede haber años en que no haya ninguno, afortunadamente. Hay que ver, por eso, la serie de más larga duración. Deberían haber menos. Esto hay que ver si son en el ejercicio de sus funciones o cuando también están cumpliendo funciones de seguridad, pero no funciones de policía estatal. Habría que ver un poquito más en qué contexto, cuáles son los elementos desencadenantes, las dinámicas que están detrás. Pueden ser casos aislados o pueden ser sucesiones o cadenas también de situaciones que hay que conocer un poco más. Me parece que el dato así no dice mucho. Yo puedo detener, se puede pasar de ninguno a algunos. Me parece que es un elemento muy importante trabajar sobre la prevención y la comprensión del fenómeno para que el funcionario policial, además, esté resguardado no por una norma legal, sino por dispositivos de trabajo que le aseguren efectivamente la protección de su vida. Eso me parece que es un... Acá, en datos de la fiscalía, que son los que efectivamente fueron procesados o pasaron, acá, dice que es muy difícil determinar cuando es en ejercicio de su función. Claro. Eso, digo, ya marca un matiz. Digo, que nos vamos a otra, al Ministerio Público y Fiscal. Y ahí, en realidad, hay solo una persona, un policía que fue, digo, condenado por homicidio. Perdón, 10 policías imputados desde el 2017 a este año, 10 policías imputados por el delito de homicidio y uno de ellos responde a homicidio culpable. Claro, esa es la otra cara, digamos. Una cosa es cuando, digamos, los riesgos que supone para la policía. Tuvimos ahí unos meses que en algún momento hay que investigar más. Por eso yo digo la cuestión de la información, la cuestión de los datos, pero además la cuestión de la lectura que se puede hacer de los datos, que es otro capítulo, ¿no? Tuvimos un intermedio allí entre octubre del 2019 y marzo del 2020, por llamarle de algún modo, entre las elecciones y la pandemia, un momento muy intenso de violencia hacia la policía con algunos capítulos, no sé si se recuerdan. Seguramente muchos de esos seis casos que se mencionan del año 2020 tengan que ver con ese primer trimestre. Un encadenamiento de situaciones bastante trágicas o trágicas que ocurrieron ahí. Entonces, a veces esos casos, no solo hay que verlos como casos aislados, sino en momentos, en secuencias, en análisis, que supongo yo que para, sobre todo para el Ministerio del Interior y para la policía, deben ser motivo de monitoreo y de seguimiento. ¿Eso puede tener o sacar o permitirnos sacar una conclusión tajante en torno al riesgo de la función policial que siempre lo tiene? Bueno, hay que ver también, hay que analizar. Me parece que nos falta todavía, con esos datos no podemos llegar a conclusiones determinantes, pero es un tema que me consta es de preocupación permanente. Después está lo otro, la otra cara de la moneda. Es decir, cuando las personas o las distintas personas, sean en contextos de delito o no lo sean, o predominantemente en contextos de delito, mueren de forma violenta por la acción de un policía. Que son más casos. Y ahí entramos en una zona, en esa zona problemática, en torno al procedimiento, a la justificación, a la idoneidad técnica, a la idoneidad profesional, a la cuestión de la legítima defensa, de la necesidad, de la no necesidad. Entramos en un terreno que siempre que se produce una muerte violenta obliga también a la indagación, ¿no? A la dilucidación de esos hechos, porque ahí sí empiezan a aparecer otras cosas que son las formas de trabajo, las culturas institucionales, las valoraciones situacionales, los giros represivos de las políticas, los climas, las habilitaciones. Entonces, eso es muy preocupante y debe ser analizado en términos de, bueno, si uno analiza esa serie, uno piensa o ve que las muertes que produce la policía, en contextos que uno supone son contextos de delito, más o menos estará en el entorno, oscilará entre un 5 y un 6% de los homicidios totales. Bien. Lo que preocupa, por los datos, en una lectura así, muy abuelo de pájaro, es que si en tres años hubo cerca de 80 personas abatidas por la policía, que haya habido en tres años, que es más o menos el tiempo que está refrendado allí por lo que tú mencionabas, desde la aplicación del nuevo código del proceso penal hasta principios del 2021, en tres años haya habido nada más que 24 indagaciones de esos funcionarios policiales y apenas 10 formalizaciones. Entonces, eso hay que verlo con más detenimiento, porque ahí también, frente a esta conducta, este comportamiento, esta dificultad, que producen muertes violentas, porque acá no es una cuestión solo de que... Si se tipifica un homicidio doloso, entonces es válido, y si se exima de responsabilidad, no pasa nada. O sea, estamos hablando de muertes violentas, de pérdidas de vidas humanas en dinámicas de relacionamiento, que hay que tratar de pensar más integralmente. Hay que ver cómo reacciona también el sistema de justicia frente a eso, ¿no? Bien. Yo ahora, tenemos que ir redondeando, se nos está yendo el tiempo, pero te pregunto, ¿la luz ampara más a la policía que antes? No, yo creo que no. Porque el sindicato dice como que sí. No, no, ahí hay una cuestión de amparo jurídico, es una discusión estrictamente jurídica, uno parte de la base que el ordenamiento jurídico y el marco jurídico que el país tenía anteriormente amparaba suficientemente a la policía. Muchas de estas normas, lejos de ampararlas, desde nuestro punto de vista, aumentan sus capacidades discrecionales, que van muy en sintonía con esto que yo decía, con este clima de habilitación que no implica automáticamente que el gatillo fácil se dispare, no implica automáticamente, pero sí genera un clima de habilitación política, que está en un marco también de giro represivo de las políticas, esta idea de la guerra a las drogas. Entonces, los policías no son extraterrestres, funcionan con su cultura institucional, pero además en contextos sociales y políticos, que luego muchas de esas misiones o esas perspectivas terminan traduciéndose en prácticas que van aumentando los niveles de discrecionalidad, que van aumentando los niveles de violencia. Lo mismo pasa, Rafael, con el tema de la legítima defensa, que también se amplía. Digo, no es solo para los policías. No es solo para los policías. Bueno, ese concepto de ampliar la legítima defensa, es de poner por encima la... Que antes era como dentro de la casa y sobre todo más en el dormitorio, ahora sí pasa más a... El patrimonio por encima de la vida da cuenta también, da cuenta implícitamente de la sociedad en la cual se estamos tramitando. Esta idea de la autodefensa, esta idea de la posibilidad de poder reaccionar a través de las armas de fuego y que frente a determinadas circunstancias, la vida vale menos que la propiedad. Pero aparte no es que la vida valga menos, algunas vidas valen menos. Ese es el problema. Eso está muy arraigado socialmente. Porque estas personas que el Ministerio del Interior tipifica como delincuentes, seguramente la gran mayoría de ellos están en los bordes de la marginalidad, suelen ser jóvenes pobres de las periferias, muy condicionados también por dinámicas muy complejas. Esas son las vidas que valen menos. Y esas son las vidas que de alguna manera no queremos resguardar en muchos de estos ordenamientos legales. Eso es lo que puede decir la sociología, la criminología. Y ese es un problema. En sociedades que en términos generales están dispuestas a admitir que algunas vidas dañadas, problemáticas, conflictivas, no importa, valen menos, estamos en un camino preocupante desde el punto de vista de la calidad de la convivencia y de la calidad democrática. Rafael Paternay, gracias. Nos quedó corto el tiempo, pero bueno, nos va a faltar oportunidad. Como no, con mucho gusto y mucha suerte de nuevo. Gracias.